1, 2, 3 Ay Dios, Hilo, Ay Dios, Sarca Es que vos la tenés que meter, Sarca Pues estoy viendo de que como ha cambiado todo esto de aquí va Mire mamá, mire que yo quiero hacer una casa de campo, pero Ahí mire, en ese plan, no, aquí en este bordo, allá, aquí Nosotros, una casa de árbol, la llave Dos alpañiles, dos semanas este plancito Dos alpañiles, dos alpañiles toda semana Ayer me dijo, me dijo Chepe va Mire, me dijo Chepe va, porque él, él hizo con Fermín va Con Fermín hicieron, hicieron estas cosas de acá Y venía Marvin por rato a estarlas ayudando Ahí en medio va, no ayudando va, ¿a qué venía? Matar la gata con vestido Lo revisaron ¿Ah? Para matar la gata Va, entonces este, Chivo terminaron la grada va Y entonces vio que las bichas del plus fueron a hacer los plancitos esos Y entonces ahí me dice Chepe Yo pensé que nosotros íbamos a hacer eso Me dijo Y le digo yo, ay Dios Le digo, si lo hacen ustedes otros dos días Y solo en eso, le miraba con estas bichas rapidito Va, que sí va, me dijo Todavía Mi cama, fíjese que me ha sorprendido No me ha sorprendido Pero yo sé que Felicia siempre nos viene ayuda El miguel bien colaborador en lo que sea En todos los combates En las ayudas, en los combates, en lo que sea Hoy no ha venido el otro No, está operado la nariz La topa y la dinas le metimos aquí, rápido Sí, hombre, como que no, mire, ve Como hasta para jugar chivola Ah, sí Lo que le decía de que yo quiero hacer una casa de campo Por aquí, por esta área de acá, ve Lástima que esa agua nunca está limpia, limpia No es agua corrida tampoco Sí, más o menos Pero por eso es que yo quiero tirar por allá Aunque sea con tubo Lo voy a hacer quizás, fíjese Tirar el agua, el agua, la sequía por allá Para que baje aquí, ve Y que corra un poquito Tuvo de cemento, tuvo normal Tuvo de cemento No, mejor la sequía se lo dé Pero él le tiene que echar Es que el terreno ahí no sirve, lo lava Si se hace así Sí se puede con mitades de tubo Venen unos que son mitades de tubo nomás Pero ya quedaría abierto por arriba En cambio con tubo Mejor él le mete bloc a ambos lados Y se está limpiando Es la otra Hacerlo, hacerlo Pero si es así No es solo así de meterle a los lados Tienes que hacerle una cama de cemento abajo Y unas cuatro hiladas de bloc O ladrillo de obra también Pero yo digo que Sí, exacto Si lo hicieron en esos tiempos Que tendrían que llevar material hasta allá ¿Por qué no un pedacito que son como 100 metros? No, también lo puede hacer con ladrillo de hace de confusión Sí, de obra, sí Que tampoco es barato Y no, pero que el va a salir Es que el complo es que usa hierro Y es que lleva todas las ventajas Y en cambio con ese Y como le digo También está la otra opción De pedir esos medios tubos Que son prefabricados También solo se ponen Se colocan y hay el agua Y arriba ya le puede hacer un muro Como ya de No, no es necesario No, es que porque acorde que era Sanjo Pero si se hace bien hecho Si solo Es que viene de todas medidas Venden del tubo pequeño Y viendo unos más grandes Que son Pero allá se le tiene que hacer Un tapón grande de cemento A la sequía Si, si no hubiera Si no hubiera parado Es que son grandes Hay unos grandes Son tubos Hay medios tubos también De tubos grandes Y como allí Aunque allí estoy lloviendo No baja mucha agua ¿También se tapa? Ajá ¿También se tapa? Sí, se va rápido ¿También se tapa niemba? No se tapa niemba No se tapa niemba No haga un mollo de un solo así Que pase por debajo de la tierra Y saca agua allá por el río Y luego se den ensayo Buena leves Y que idiota Que idiota Hola un rato Lo hace ¿También se complica? Una máquina esa Que pase tras pase En los mollos Así las montañas Y una máquina Ah, bueno Una máquina Ah, bueno Es que así es Ella me da Más que a ver La hizo chuy con la red Hoy tenemos la pala La pala Un ratito Haces Agua Y si no hubiera parado Esas Es que acá Me hubiera comida Toda la montaña Ajá No Llega Llega a una parte Donde es peña Y ahí en el lado Todo es peña De este lado Peña Y la peña Del otro lado Es más dura todavía Ajá Acabal No, el lado Ya hablando Eso La casita aquí Así Pero en este tiempo De invierno Imagínense Por ejemplo Ahí en ese plancito Lo dejamos Lo dejamos como patio O algo así Y hacemos la casa Allá a un ladito Y luego Le haríamos Le haría una Unas graditas ya formales Para llegar hasta allá abajo Venir aquí A este parque Como hacer la reunión Es de serie Ajá Aquí va la mesa Dejarla allí Y levantar en la parte de abajo En lugar de estar haciendo plafón O de estar rellenando Se harían las columnas Y ahí se va a montar el plafón Y ahí por arriba Hay unas cabañas Ven a lo lejos Ven a los terrenos Sí, sí, sí Que la levantan Columna No más Y ahí Ah, ya sé cuál es Sí, pero esas están De madera De madera abajo Sí se puede también Nomás es que hay que Hay que hacer un plafón Que ahí por ley Tienen que hacer un plafón Visto lo que falta Plata, plata Porque aunque no lo crea Una casita así Bueno, depende del tamaño Pero estamos hablando De la madera Tu casa Sí, más Pero del tamaño De tu casa pues Ah, del tamaño Sí, pero también Depende de qué tiempo Dice madera abajo Estamos hablando De unos 40.000 50.000 dólares ¿No me imagines quién Nos va a animar A esquilar una casa Para dormir así Sí, una 2,8 Sí, estaría chivo Lo bueno que tiene acceso A la calle Este lado Allá atrás Todo No, que estos chivos Pero sí sería No, pero sí sería Una casa 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 Con aire acondicionado Sala Cocina Todo Todo O sea, individual Como por ejemplo Por ejemplo Un fin de semana Que venga alguien Alquile Y como salir De lo normal Que tenga todo Cocina Baños No, por eso Que es que Casa de campo Sería Cuando fuimos A una gran montaña Como se llama La escritora No me acuerdo Que fuimos A montaña Que grabamos Cocinando Pero el sota No era Tiene Ah, sí Tiene 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 Pero por De pronto Va quedando Bonito Más Más bonito Lo que me Imaginen En este Plancito Que de repente Salió La idea No estamos Es que Estábamos Hablando Porque Normalmente En los combates Ponemos Allá Va Pero Como ahora Va a estar La gente Ahí En la Grada Entonces Dijimos Vuela Pero si Ponemos El Canopy Va a tapar La Vencibilidad Entonces Parece Que Tiene Mejor Visión Alvin Sí Cabal En cambio Aquí Tiene Más Visión De Todo El Que Va Estar Aquí El DJ Y Aparte De Eso Que Aquí Había Espacio Para Hacerlo Se Va A Escuchar Mejor Si Está Mejor Aquí Mucho Mejor Yo Comparo Al Primer Combate Que Hicimos Medio Formal Digamos Fue Improvisado Primera Vez Hola Lo Hicimos Así Hombre Que Muchas Gracias Mi Sobrina Favorita Claro Mi Pero Todo Todo Cada Vez Mejor Pero Fíjense Que Ya Que Se Dio El Combate Con El Club Y Depende De Cómo Salga Podemos Estarlo Haciendo Mejor Así Ya No Entre Nosotros No Más Sino Que Retar Contra Otro Equipo Porque Suscriptores Tienen Que Formar El Equipo Antes Y Todo Eso No Se Puedo Miren Un Dijeron Diferente Youtuber Nosotros Hicimos Un Equipo Queremos Contra Todos Les Montamos También A Ellos Bien Claro Así Como No Señor A 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 No No Dígale Ajá Mal fecha Lo pusieron Mal fecha Y Es Cosa De Ellos Eso Le Dije Si Lo Haciéramos Aquí Sí Ajá Claro Aquí Hay espacio Para Hacer Cualquier Ring Hasta Tenemos La Grada Tipo Estadio Juan Te Llamaba ¿Cómo Ves Ahora Juan Aquí Diciembre Diciembre Fue Última Diciembre Que hizo Oficial Esa Lucha Dice Que va Ver Actual Con Los Alpañiles A La B Si Que Estaba En Ese Que Yo Me Metía Al Lo De Que Le Fue A La Boca Allá Pero Si Hiera Estado Aquí ¿Cómo Se Hace El Cabezo Chugus Chugus Porque No Primero Nos Empezamos Acabando Ellos Sí, pues Ahí sí te convencería de cantar la canción El uno para el otro Es lo que tú y yo somos Príncipe la dice O sea que él lo tiene como que nosotros tenemos aquí Al diablo A Henry A Henry Yo le pregunte a la A la botacha de Fige Ah pues ya he reconocido Y se pone a reír Pues ya he reconocido ya Pero el diablo no es fresa, el diablo huevón Es huevón Este sí mata la gata, mira Este sí mata la gata que agarran ¿Dónde estás sentado? Y cierran la pared Está vale, mira ahí están los huevón El diablo huevón es qué? El primero que tomó chocolate va a ir a nadie No trabaja 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 ¡ Muchas gracias! Gracias.